Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy en Hablando de inmigración, iniciamos con los testimonios de María Berbecho y Carlos Robles, clientes ecuatorianos de Newman, Madeo y Fasano que lograron sus residencias. El abogado Raymond Fasano habla nuevamente de la cancelación de la deportación y la experiencia que tienen los abogados Newman, Madeo y Fasano para defender esos casos a favor de nuestros clientes. Y finalizamos recordando nuestra charla en Lima, Perú, con el célebre pintor Fernando de Cislo, fallecido recientemente. Comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv.gmail.com. Es migrantetv.gmail.com. También chequenos, como siempre, en las redes sociales. En Facebook es Migrante TV. También Newman, Madeo y Fasano, LLP. Estamos también en Twitter ahora. Es YMFley, YMFley en Twitter. Y por supuesto, estamos en vivo y en directo todos los jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Wall. Pero vamos ya directamente al grano. Comenzamos con el testimonio de Carlos Robles y Mariana Barbecho, dos clientes de Yuma, Madeo y Fasano que ganaron el caso de la cancelación de la deportación. También conocidos como los casos de los 10 años. Los casos que sí existen, que hemos ganado miles aquí en Yuma, Madeo y Fasano. Veamos. Y aquí estamos con unos clientes más que ganaron el caso de la cancelación de la deportación con Yuma, Madeo y Fasano. Bueno, se trata de Carlos Robles y Mariana Barbecho. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Felices de que por fin vamos a poder viajar al Ecuador después de tantos años. Claro que sí. ¿Qué les pareció el caso? ¿Difícil? No, no. Bueno, para mí, la verdad, no sé si corré con suerte, pero para mí estaba bueno. No tardó ni mucho y corremos con suerte. ¿Nunca se frustraron en la corte? No, no, gracias a Dios. ¿Nos gritaron a nosotros? No, no, no. ¿No se quejaron, no? No, la verdad no. Clientes ideales, excelentes. Sí, sí, no, muchas gracias. Tuvimos paciencia y confianza más que todo. Yo creo que antes de paciencia. Y la familia de ustedes, la familia Barbecho y Robles. Tenemos muchos miembros de la familia que han hecho los casos aquí. José Barbecho y Hernán Robles. Sí, Hernán Robles, mi hermano, y también un muchacho que mi cuñado le patrocinó los papeles y le ayudó, pues. Él es Darío Corayzaca. También saco los papeles aquí con ustedes. Mi hermano Hernán y un cuñado también, Clebre, que logró arreglar con ustedes aquí. Y las familias Barbecho y Robles, sobre todo Barbecho, vienen de los pueblos aledaños a Cuenca. Son parte de Cuenca, pero tenemos Checa, Chiquintad, Ochoa León, ¿no? Sí. Ochoa León, yeah. Y Sinincay, más arriba. Sí, están para el otro costado. Son parte de Cuenca. Y no han regresado todavía, ¿no? No, yo ya voy para casi 18 años. 18. Que no he regresado, y ella ya 14. ¿Este, Mariana? 14. Wow, mucho tiempo. Van a ver muy cambiado. Sí, sí, yo no he regresado tantos años, pero toda mi familia está acá. Gracias a Dios, hasta ahora mi papá hace un año estuvo aquí, lo vi. Ella que no ha visto a los papás de ella todo ese tiempo. Incluso tiene familia en Minnesota, ¿sabes? Sí, tengo un hermano que se mudó para Minnesota, vive allá. Hablan muy bien el inglés ellos. Sí, nosotros especialmente, ven por el apóstol. Una vez le conocí a su hermano y habla muy bien el inglés, porque en lugares como Minnesota, hay menos gente que habla español. Entonces, están obligados a hablar el inglés. Sí, allá sí todo el mundo, la verdad. Me fui de vacaciones para allá y veo que allá sí tiene que obligado hablar inglés. Aquí, pues no, porque aquí la mayoría casi hay hispanos acá. Claro que sí. Sí. Claro que sí. ¿Y tienen bastante familia todavía en el Ecuador ustedes? Por parte de mis tíos y tías. Sí, hay muchos todavía. Y primos también que yo creo que ir a conocer ahora. Y su padre dice que viene con visa, ¿no? Él viene con una visa una vez al año cuando se puede y no una vez a los dos años, pero viene sí. Bueno, si tienen algunas palabras para la gente que nos está viendo, como siempre les digo, esto es, ustedes se dieron el tiempo, muchas gracias. Sí, no, gracias a usted. Estamos ya más de las nueve de la noche aquí, trabajando todo el día, estamos un poco cansados. Ustedes también. Sí, no. Todo el mundo trabaja muy duro aquí, pero muchas gracias por venir acá el día de hoy. No, gracias a ustedes, gracias, la verdad. Y para los que puedan ver este video o lo que sea, les recomiendo que con paciencia traten y la verdad que todo sí se puede. Sí, primeramente, bueno, estuvo Dios que nos ayudó y luego ustedes que metieron todo el empeño y podemos arreglar y ahora felices creo que vamos a poder volver al Ecuador. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Y fue un caso de la cancelación de la deportación. Tienen tres hijos americanos nacidos aquí. Tuvimos que convencer a la jueza en la corte de inmigración que sus hijos sufrirían demasiado si tuvieran que ir a vivir en el Ecuador con ustedes. Sí, esas fueron las preguntas que nos hizo la corte acerca de qué pasaría si se van al Ecuador. La verdad me hicieron varias preguntas en especial a mí que cuánto uno ganaba allá, si se podía vivir con ese sueldo, pero yo les dije que no sé nada porque tengo 17 años, que no me he ido. Y más que yo cuando vine estaba todavía en Sucris y ahora ya son dólares. Y de eso se trata justamente porque la gente que tiene mucho tiempo aquí como ustedes ya no puede hacer la vida allá porque toda su vida está aquí. Claro, no, no. Su familia está aquí, sus hijos nacieron aquí, su trabajo está aquí, los impuestos han pagado aquí. Entonces no es fácil, es sumamente difícil justamente y los hijos sufrirían demasiado si tuvieran que ir a vivir allá. Sí, pues demasiado. Ellos hacen la pregunta que si yo me iría y les dejaría a ellos, pero imposible, ¿cómo les voy a dejar a ellos? Ya, ¿quién los mantiene? Claro, entonces tendría que llevármelos, pero ellos no quieren que se lleven porque se van a sufrir allá. Y tengo que, les dije entonces que nos mandan a todos o a ninguno. Y no les mandaron, les permitieron que se queden con Green Card. Sí, no, me tenían nervioso por un rato, cada rato preguntándome, ¿qué haría yo si me deportan? Sí, pero sí, gracias a Dios, cuando la jueza aceptó y dijo que bienvenido a los Estados Unidos, me tranquilicé, gracias a Dios. Ok, pero bueno, ¿tuvo un permiso de trabajo primero? Sí, ¿cuántos meses le salió el permiso de trabajo? El permiso, sí, la verdad no me equivoco, fueron como los cinco meses después de que empezamos los trámites. Sí, sí, le salió primero a mi esposa. A Mariana. Sí, le salió a ella primero el permiso y el social. Y después como al mes que le salió a ella, me salió a mía. Y ahí ya fue un cambio bien grande porque pude sacar mi licencia de conducir, hacer varias cosas. Para mí fue un cambio bien grande. Una vez que obtienen el permiso de trabajo, aplican ahí mismo para el Social Security y la licencia de New York. Sí, sí, gracias a Dios. Entonces, eso también es una gran ventaja al principio. Pero si ganamos el caso como aquí, es residencia permanente, la green card permanente, que ya tienen Carlos Robles y Mariana Barbecho. Entonces, una vez más, les felicito del shungo mismo y muchísimas gracias por tomarse el tiempo. No, gracias a ustedes, gracias, de verdad les agradezco mucho. Todos en esta gran manzana, pero muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes, de verdad les agradezco de todo corazón todo lo que han hecho, la ayuda que nos han dado porque la verdad casi no había ni esperanzas para uno de una amnistía y eso. Nunca pensé que iba a poder. Sí, entonces, pero no, gracias a Dios ahora ni mi padre cree que voy a ir volviendo. Sí, pero gracias a Dios, de verdad les agradezco a todo aquí el grupo de la oficina de ustedes que hicieron un buen trabajo, de verdad. Ya mismo viene volviendo. Ya, ya mismo regreso, si es que no me quitan, pero no, gracias a Dios, les agradezco. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias, de verdad les agradezco. Gracias, gracias. Y pues la verdad a todos los que miren esto, ahora sí dirán los mexicanos, métanle ganas que de verdad sí hay como, sí se puede. Por supuesto. Sí, sí, y confiar en Dios. Claro que sí. Y en buenas manos les recomiendo aquí que lo hagan. Órale. Sí, gracias, gracias. 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 Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Uman, regresa en un momento. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne tres condiciones. La primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número dos, la persona tiene que tener hijos o esposo o esposa o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número tres, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan. Y aparte de eso, que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. No, no. Vele a mi madre y a los 22 años. Gracias al abogado Uman. Le agradezco un millón de gracias. Primero Dios y el abogado Uman. Gracias. Entonces, es muy, muy importante que si usted piensa que usted califica para este proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Uman Madeo y Fasano. Los abogados con más experiencia en leyes de inmigración le ayudan a solucionar su situación migratoria. En asuntos de inmigración, no tenga miedo. Salga ya de las sombras llamando al 1-877-796-8626. Uman Madeo y Fasano. Los abogados de inmigración que han ganado miles de casos para sus clientes. Llame ya al 1-877-796-8626. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón. Rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Para todos los hermanos latinoamericanos, deseo que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en su casa. Gracias por siempre, Papa Francisco. Escuche Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Uman los jueves y viernes de 11 a 11.30 de la mañana por Wado 1280. Les habla el abogado Rodney Uman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración jueves y viernes a las 11 de la mañana en Radio Wado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Uman de 11 a 11.30 de la mañana por Wado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes. Y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de Inmigración con el abogado Rodney Uman. Y continuando con estos casos, tenemos, recientemente han habido muchos comentarios negativos de los casos de la cancelación de la deportación, también conocidos por mucha gente como los casos de los 10 años. Estos casos, no solamente que existen, no solamente son una ley bajo la sección 42A, B minúscula, del INA, del Immigration and Nationality Act, sino que hemos ganado recientemente docenas y docenas de casos en las cortes de inmigración. Y a continuación tenemos a mi socio, Ray Fasano, quien nos presenta las órdenes de los jueces de las cortes de inmigración de casos aprobados, sí, de la cancelación de la deportación, los casos de los 10 años. Veamos a mi socio, Ray Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano. Y hoy quiero hablar de dos cosas. Primero quiero responder a los críticos, aquellos que dicen que la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años, no existen. Hay ese abogado en Jackson Heights, del cual he estado hablando mucho yo, que lo único que hace es asustar a la gente, advirtiéndoles del fraude de los 10 años, entre comillas. Y también hay esa reportera en los canales de habla hispana, que también asusta a la gente, diciendo que los casos de los 10 años o la cancelación de la deportación no existen. Y que no sean víctimas de ese fraude, que no sean víctimas del asilo, y en definitiva que la cancelación de la deportación no existe. Ahora, en el último segmento que hicimos en este programa, yo les mostré órdenes de los jueces en la corte de inmigración de casos ganados recientemente de la cancelación de la deportación. Y ahora tenemos más todavía. Y quiero mostrarles a ustedes, porque yo estoy muy orgulloso de estas decisiones. Aquí tenemos una del 14 de septiembre del 2017, del juez Christensen, en Manhattan, cancelación de la deportación, aprobado. Otro de la jueza Mary Chang, misma fecha, 14 de septiembre, cancelación de la deportación, aprobado. Otro del juez Cohen, la misma fecha, 14 de septiembre, cancelación de la deportación, aprobado. Tuvimos un mes increíble el mes de septiembre. Más de 30 casos aprobados. Y quiero mostrarles a ustedes quiénes son los abogados que van a la corte de nuestra firma. Y tenemos miles de casos. Y el abogado Yuman, el abogado Madeo y mi persona, no podemos ir a la corte para todos estos casos, porque son miles de casos. Y aquí tenemos un equipo de abogados jóvenes que han aprendido mucho de nosotros. Y ellos van a las cortes y ganan estos casos en la corte. Este fue aprobado con nuestra abogada, Tina Song. Y le daremos a ustedes la biografía de Tina cuando usted venga a las oficinas de Yuman, Madeo y Fasano. Aquí tenemos otro caso ganado por la abogada, Melissa Domínguez. Otro caso ganado por la abogada, Alexandra Dragovich. Aquí otro abogado nuestro, Zan Khan. Les muestro esto para que entiendan la profundidad de nuestra oficina. Este no es un show de una sola persona. Esta es una oficina con 13 abogados, 13. Son 13 personas que fueron a 13 diferentes facultades de derecho, con 13 experiencias diferentes en las cortes de inmigración. Todos estudiando sus casos. Tengan mucho cuidado cuando van a una firma de abogados, pero resulta que hay solamente un abogado. Y ese abogado que anda diciendo que los casos de la cancelación de la deportación y de los 10 años, que es la misma cosa, que no existen, ese abogado es solo. Es solamente él. Buena suerte con él. Si él tiene dos casos que están en la corte al mismo tiempo, ¿qué hace él? ¿Quién le cubre el otro caso? La única respuesta es que tiene que contratar a otro abogado que no es parte del equipo de él. Y ustedes tienen que preocuparse de esto. Y les recuerdo una vez más, la cancelación de la deportación, los casos de los 10 años, existen. Sí existen. Y aquí tengo 30 decisiones aprobando casos de la cancelación de la deportación. Solamente durante el mes de septiembre de 2017. Existe. Aquí está la ley de la cancelación de la deportación. Y estas son las órdenes de los jueces aprobando los casos. Entonces, si usted tiene más de 10 años en Estados Unidos y tiene hijos que nacieron aquí, no dude. Llámenos lo antes posible. Inmediatamente. Llame al 1-877-796-8626. 1-877-796-8626. No dude. Llame inmediatamente. No sea víctima del temor. No deje que el miedo le controle a usted. Y venga y hablaremos de cómo vamos a proceder con su futuro y tomar control de su futuro en este país. Y hablando muy seriamente, yo quiero que este abogado del cual hablo en Jackson Heights, o cualquier abogado de su personal, bueno, no tiene otros abogados, pero cualquier persona de su personal que lo apoyen en las redes sociales a él y que escriben comentarios sobre él en Facebook, quiero que me llamen a mí. Me encantaría enseñarle a usted lo que yo sé. Yo no soy ambicioso. Yo soy generoso. Yo enseño leyes de inmigración a través de todo Estados Unidos a abogados que quieren hacer lo mismo que hacemos nosotros. Y escribo artículos sobre las leyes de inmigración que son leídos por abogados del gobierno, jueces. Y yo explico la ley de una manera muy simple, pero persuasiva. Y llámeme lo antes posible al 1-877-796-8626. Y le voy a enseñar a usted las leyes de inmigración para que así no esté asustando a la gente y puede tal vez cambiar su profesión y ayudar a la gente por primera vez. Y la reportera en el canal de televisión hispana, usted sabe quién es. Entrevísteme a mí. Entrevístenos a nosotros. Déjeme enseñarle acerca de las leyes de inmigración. Y le voy a enseñar sobre el asilo y sobre la cancelación de la deportación. Usted no tiene que estar asustando a la gente para que sus vidas estén controladas por el miedo. ¿A quién ayuda usted haciendo eso? La respuesta no ayuda a nadie. Y vea mis credenciales. Llámeme, entrevísteme. Usted se va a dar cuenta que yo tengo 22 años de experiencia en inmigración. He ganado muchísimos casos en corte federal. He hecho leyes en Estados Unidos de inmigración. Y hemos ganado miles de casos en 22 años que yo tengo ejerciendo el derecho. Y yo fui presidente anteriormente de la Organización de Abogados Federales de Estados Unidos. Y esa posición no la tiene cualquiera. Uno es electo a esa posición por gente que sabe que uno tiene mucha experiencia en inmigración. Entonces, llámeme reportera, llámeme abogado y les voy a dar un poco de lecciones sobre las leyes de inmigración. Muchas gracias. Thank you. Hablando de inmigración, con el abogado Rodney Uman, regresa en un momento. Uman Madeo y Fasano. Los abogados con más experiencia en leyes de inmigración le ayudan a solucionar su situación migratoria. En asuntos de inmigración, no tenga miedo. Salga ya de las sombras llamando al 1-877-796-8626. Uman Madeo y Fasano. Los abogados de inmigración que han ganado miles de casos para sus clientes. Llame ya al 1-877-796-8626. Los abogados Uman Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el Guangzhou Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1-877-796-8626. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Uman. Amigos y amigas, hace unos cuantos años entrevistamos en Lima a uno de los mejores artistas más famosos de Perú, Fernando de Cislo, y tuvimos el día de hoy la terrible noticia que falleció este maestro, maestro de las artes peruanas, junto con su esposa. Entonces, vemos un segmento hace un tiempo atrás en Lima, Perú, con el excelente artista Fernando de Cislo. Nos unimos al dolor, paz en la tumba de Fernando de Cislo. Cuéntenos un poco cómo comienza esa pasión suya por la pintura, por los lienzos, por los colores. Desde niño he leído, era un niño asmático, faltaba mucho al colegio por el asma, y en la casa de mis padres había muchos libros, porque había la biblioteca de Abraham Valdemar, un poeta peruano, que murió muy joven, y la biblioteca de mi padre. Entonces, vivía todo mi vientre en libros, y en música, porque mi padre era polaco, y los polacos son muy melómanos. Bueno, el hecho es que cuando terminé mi colegio, yo como tenía cierta facilidad para las matemáticas, y ya sabía que tenía sensibilidad para el arte, esa mezcla podría dar un arquitecto. Y entonces comencé a estudiar arquitectura, estudié un año y medio de arquitectura en la Universidad de Ingeniería, y al año y medio, a mitad del segundo año, me di cuenta que mi dibujo era muy torpe, que tenía que mejorarlo, que era muy rudo. Y me matriculé en un curso nocturno de dibujo de la Católica, y ese mismo día descubrí mi vocación. Me di cuenta que eso era lo que quería hacer toda mi vida. Terminé en la Católica Pintura, y ahí, pero ya tenía el fermento del arte moderno, y entonces me casé con Blanca Varela, que era una escritora muy, resultó ser muy buena. Nos fuimos a París, y vivimos en París seis años, después un año en Florencia, después he ido a Washington dos años a trabajar en la arte visual, en la OEA, y después he sido profesor en la Católica veinte años. Dentro de esos veinte años, fui visiting profesor en Cornell un semestre, y en la Universidad de Texas, en Austin. ¿Pero su migración por diferentes países del mundo no ha influenciado su arte? Siempre he tratado de buscar mis propias raíces, tratar de encontrar un lenguaje que equivaliera a lo que yo soy. Yo he estado metido en la vida de este país mucho, en política, etc., pero siempre he tratado de que mi pintura fuera el uso del lenguaje de la pintura, o sea, el uso del color, de la forma, de las líneas, del claroscuro, etc. Nunca he encontrado cómo meter ahí, como han hecho algunos pintores, los muralistas mexicanos. Hasta el día de hoy sigo pensando que los cuadros que he hecho no me representan, no representan lo que yo quería totalmente, son fragmentos. Siempre digo, los cuadros, en mi caso, son los despojos de la batalla, no el botín, no lo que uno ha cogido, sino lo que ha quedado de esa pelea por expresarse. Y entonces, sigo tratando, tengo 87 años, sigo tratando, pero no tengo muchas esperanzas. El año pasado se hizo una gran retrospectiva mía aquí en el Museo de Lima, cuando me preguntan cómo te hiciste, yo decía, para mí es terrible, porque lo que veo es los errores, las faltas, lo que veo es lo que le falta. ¿Pero cree usted que ese es un sentimiento común entre los artistas de que sus cuadros no son completos? Bueno, usted sabe que entre los artistas hay toda clase de personajes que son pintores malos y que creen que son buenísimos, y pintores buenos que son un poco más modestos. Y los pintores realistas que se dan cuenta, que ven un cuadro de Rembrandt y se dan cuenta de eso, eso es lo que me hubiera gustado pintar. Don Fernando, nuestro programa es visto por muchos peruanos en Estados Unidos. Un saludo para ellos sería más que excelente. Pues, qué decirle, cada vez que voy a Estados Unidos siempre pienso en la cantidad de peruanos que hay por ahí, y cuando Mario Vargas Llosa hizo su campaña, que yo estuve muy cerca, que pertenecía ahí al comité, porque Mario es muy amigo mío, felizmente. Fue Mario a Patterson, New Jersey, que es una ciudad casi peruana. 28 mil peruanos, hay chifas, etc. Don Fernando, le agradecemos muchísimo que nos haya permitido entrar aquí a su hotelier, a su utilidad. Pues encantado, muchas gracias. Y espero que él muy pronto llegara al cuadro que le satisfaga completamente. Pues no, me hago ilusión. A lo mejor es este. Más pronto, más pronto voy a llegar al otro lado de la laguna. Hablando de inmigración, con el abogado Ronnie Youman, regresa en un momento. Youman, Madeo y Fasano, los abogados con más experiencia en leyes de inmigración, le ayudan a solucionar su situación migratoria. En asuntos de inmigración, no tenga miedo. Salga ya de las sombras llamando al 1-877-796-8626. Youman, Madeo y Fasano, los abogados de inmigración que han ganado miles de casos para sus clientes. Llame ya al 1-877-796-8626. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Youman, Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Inmigración, llame ya al 1-877-796-8626. 1-877-796-8626. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Youman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo. El tiempo vuela, como siempre digo. No se den por vencidos nunca en inmigración. Los cambios vienen. No tengan miedo de ICE, no tengan miedo de Trump. Hagan el caso de la cancelación de la deportación, si usted califica. Y no olvide sus excelentes preguntas a migrantetv.gmail.com. Es migrantetv.gmail.com. También visítenos en las redes sociales. En Facebook estamos en Migrante TV. También Youman, Madeo y Fasano, LLP. Y estamos también ahora en Twitter. Haga sus preguntas en Twitter en YMFlay, YMFlay en Twitter. Y también, por supuesto, en vivo y en directo, haga sus preguntas todos los jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Guado. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias. Hasta aquí, el abogado Ronnie Youman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1-877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias. Hablando de Inmigración.